Sobre mis cienes brillan es ganchas que deje el tiempo Y de la vida tengo un montón de conocimiento Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi hija la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor y te confieso ahora Ya sabrá ser de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Yo no te puedo amar cuando tú quieras Cuando tú quieras Quédate feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serán de amarte y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón ha aplicado el amor Porque cuando te vi en mi cuerpo sentí una dulce sensación Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Yo no te puedo amar cuando tú quieras Cuando tú quieras Quédate feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serán de amarte y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará